¿Qué le pasa a Origen? Empecemos el vídeo con ¿Qué es Origen? Pues bien, Origen es un equipo de League of Legends que está en la LCS Europea, que para quien no sepa lo que es, es la Liga Europea de League of Legends, donde aparecen equipos muy grandes de la escena competitiva. Pues Origen es un equipo fundado y formado por el mejor midlaner español que ha dado hasta ahora el juego llamado Xpeke. Origen se creó en 2014 cuando Xpeke abandó su anterior equipo, Fnatic, con el propósito de, con su equipo creado desde cero, llegar hasta lo más alto de la escena competitiva. En su primer año como equipo, Origen llegó a la Challenger Series para conquistarla, y así hicieron, con un récord de 9 victorias y una derrota, algo que jamás se había hecho en la Challenger Series. Después de ganar los playoffs y llegar por fin a la tan ansiada LCS, quedaron segundos ese split y se fueron directamente para el Mundial, en el que acabarían cayendo derrotados en semifinales contra el campeón SK Telecom. Cualquiera diría que fue un año perfecto para un equipo recién formado y que recién había subido a la LCS, y sí, podemos decir que lo fue. Pero después de un año de buena suerte, toco un año de mala suerte, Origen comenzó el split de primavera de 2016 un poco raro, para un equipo que había sido semifinalista del Mundial. Sembraban muchas dudas entre toda su fanbase y entre todo el mundo en general. Pero al final de ese split, acabarían cuartos, pese a sorpresa de todos, en unas últimas jornadas muy intensas. Llegaron a los playoffs y Origen, por supuesto, no era para nada favorito para ganarlos, pero sorprendieron a todos y llegaron a la final, donde no pudieron hacer nada contra el gran estado de forma en el que está G2. Acabarían perdiendo la serie 3-1. Y ahora, vamos con lo importante del tema del vídeo, de lo que venía a hablar después de esta introducción. Después de un mercado de fichajes un poco catastrófico para Origen, en el que su botlane decidiese irse del equipo, Origen lo sustituyó por dos jugadores, Forgiven y Hybrid, ex AD Carry de H2K y ex Support de G2. Ha empezado el split de verano y Origen todavía siempre más dudas que nunca, ni más después de la marcha de Forgiven del equipo y teniéndole que reemplazar nuestro capitán Xpeke en la botlane. Según Forgiven, los motivos de su marcha fueron que perdían el 90% de las screens, que para quien no sepa lo que es, son partidas que se juegan entre sí los equipos para entrenar y probar tácticas nuevas, campeones y demás cosas. Y no se sentía motivado para seguir jugando, así que decidió irse. Ahora vamos con mi opinión de todo esto, de qué ha podido pasar, qué haría yo para arreglarlo y qué me gustaría. Para empezar, el cambio en la midlane de Xpeke por Power of Evil no me gustó para nada. Sé que es un chaval joven, una apuesta de futuro, y que Peke ya no podía jugar tanto ni a su mejor nivel, pero hay muchos mejores midlaners en Europa y con la misma edad que Power of Evil. Lo que he visto cuando ha jugado con el equipo, que ya es bastante tiempo, he visto una persona muy defensiva, con muy poco nivel dentro del juego y con unas mecánicas no muy definidas. A mí Power of Evil no me gusta mucho, la verdad, no le veo un jugador para un equipo como Origen. Luego, se te va la botlane, la mejor botlane de Europa, y en vez de buscar en el mercado buenos fichajes que pueden darte un buen rendimiento, fichas a un Forgiven súper tóxico, que se va a la semana siguiente de empezar el split, y a un Hybrid que sí, que Hybrid es bastante bueno y puede ser una buena apuesta de futuro también, pero no ha jugado nada con Forgiven y dicen también que es algo tóxico. Además, un Hybrid que si no le das un campeón con el que se sienta cómodo como son Brown o Bardo, poco puede hacer en la partida, porque ya se ha visto que si no juega uno de sus campeones, su rendimiento baja bastante. Ahora, ¿qué hubiese hecho yo? Si es Ben y Missy se quieren ir, vale, está muy bien. Que quieras retenerlos, es la mejor bonley de Europa y nos ha dado muchas alegrías, pero coño, ves buscando unos nuevos reemplazos porque finalmente si se van, y no fiches en el último momento a los que sobran del mercado, y a dos personas que no han jugado en su vida juntos, y a pocos días de que empiece el split. Hay muchísimos rumores de que Origen puede fichar a Hansama. Pues coño, fichalo de una puta vez y ponla a jugar pero ya con Hybrid, a ver cómo se adaptan. O haz como hiciste, con Sven y busca por solo Q, porque puede haber mucha joya por ahí suelta que te haga lo mismo que Sven, y Missy no tengas que preocuparte de nada. Luego, diría algo de por qué se fueron y tal, pero por lo que dijo Missy, tenía mucha falta de motivación y decían que Swat y Amazing sudaban mucho del equipo y no daban la talla hasta los playoffs. Que mira, si se fueron Sven y Minty, pues ahora los dos están a muy buen nivel. Se nota que se han motivado muchísimo y saben que ahora son ellos los que pueden sacar el carro con el equipo. Porque Swat es un jugador que sí, es súper joven y súper pasional, pero si le das las riendas del equipo y la oportunidad de exhibirse, como siempre le ha gustado hacer, es un jugador que puede tirar perfectamente del carro. Y ya se vio en la segunda partida contra el Shalke, cogió a Jax y tiró del carro del equipo para ganar. Y Amazing más de lo mismo, es un jugador que en las series normales no le ves a muy buen nivel, incluso en mala forma, podríamos decir. Pero llegan los playoffs o donde se debe jugar algo, y Amazing juega muy buen nivel. Y puede hacer cosas muy buenas para el equipo. A mí me parece origen lo que ha hecho de puta pena con los fichajes. Y deben buscar rápido un carry si no quieren irse para abajo. Y si Swat y Amazing sigan al nivel del que están ahora, no necesitan ningún cambio. Pero claro, tienen que seguir a ese nivel. Si no, lo que haría sería fichar dos suplentes buenos para la toble y la jungla, y que les hagan la competencia. Verás como así iban a jugar cada partida como si fuese la única. Ahora, para terminar el vídeo, os diré lo que me gustaría a mí que pasara. Que sería que Peke sacase la billetera, y le dijera a Stixai y a Fromu, o únicamente a Stixai, que se vinieran a origen para hacer grandes cosas. Pero claro, yo me he vuelto una puta fanger de Stixai. Así que el mío objetivo no es. También otra cosa que puedes hacer es fichar una de carry coreano que te salve las castañanas del fuego. O echas a Hybrid y te compras una bold lane ya formada coreana. Porque eso es lo que mejor puede funcionar. Y luego coges la mid lane y fichas a Selfie, que cuando estaba de suplente en H2K jugó de maravilla y te puede dar muy buen nivel en el equipo. O si no es a Selfie, podrías haberte traído a Betsy de Roca. Que tal como acabó el split, seguro que se hubiese venido para el origen. Y así mantienes a Power of Evil y a Betsy alternándolos y que Peke juegue cuando le apetezca o quiera. Pero vamos, que en la Challenger Series hay muy buen nivel que podrían estar en la LCS. Y es más, en el clasificatorio para la Challenger Series se vio muy buen nivel también del que poder sacar mucha chicha, aunque sean jugadores un poco rookies en lo que se refiere al LCS. En fin, y hasta aquí mi observación sobre todo este tema. Espero que no se os haya hecho muy largo. Y que en los comentarios podéis ponerme vosotros también qué penséis acerca de todo esto que ha pasado y todo lo que he dicho en el vídeo. ¿A quién ficharíais o caeríais vosotros con el equipo? Y espero que os haya gustado. Podéis dejarme otros temas que tratar abajo en los comments. Y nada, yo soy Chimi, aquí me despido y hasta la próxima.